Venga, un, 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 un... En el barrio La Cachimba se han formado la cabidea En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera En el barrio de la Cachimba se ha formado la corredera Allá fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Allí fueron los bomberos con sus campanas y sus sirenas Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de tula que agarró candela Se quedó dormida y no apagó la vela El cuarto de tula que agarró candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de tula que agarró candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? El cuarto de tula que agarró candela Se quedó dormida y no apagó la vela Ay mi rey yo lo sé Ay mi rey yo lo sé Que busquen los bomberos Que es lo que Dios los señores quiere Que le apagó el fuego, el fuego, el fuego El cuarto de tula que agarró candela Se quedó dormida y no apagó la vela Tula está encendida Llama a los bomberos Si le apagó candela Ya firmé los cueros Y los cueros El cuarto de tula Rico, rico Que agarró candela Que cuenzo Si le apagó la vela Y no apagó la vela Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá, ¿qué pasó? Ay mamá Quiero que los hijos Que le apagó la vela Candela, pato de culo, rito, rito, cabrón, candela, se quemó dojera y no, no pagó la vela. Ahí está, el mejor 3-0 de Oaxaca. Oaxaca, ataca, ataca. ¡Oye, ahí, loco! El puerto de Tula, que agarró candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. Este no es cuestión del salón, este no es cuestión del salón, salgan a toda prisa y busquen a los bomberos, bomberos. El puerto de Tula, que agarró candela, se quedó dormida y no, no pagó la vela. Tula está encendida, llama a los bomberos, se quedó dormida y no, no pagó la vela. Estoy pensando en amarte una vez más, pero mi corazón dijo que no, dijo que no. El puerto de Tula, que agarró candela, se quedó dormida y no, apagó la vela. El puerto de Tula, que agarró candela, se quedó dormida y no, no pagó la vela. El puerto de Tula, que agarró candela, se quedó dormida y no, no pagó la vela. Gracias.